Somos Acuarela y estamos en el torneo Benjamín. Muy bien, somos el grupo Acuarela, la fundación Grupo Acuarela. Estos son los niños de 10 años y estamos en un torneo que es Benjamín en la cancha del Duarte. El equipo de aquí es el equipo Charle de Gol y vamos ahora a jugar contra el equipo de Papito. El equipo de aquí es el equipo de Papito. Saluden, eso es. Bien, el Eugenio, María de Osto y el grupo Acuarela en el torneo Benjamín. ¡Adiós! ¡4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!